Le vamos a dar la bienvenida en esta primera edición de Noticias al Ministro de Infraestructura, Jorge Rizote. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un buen año. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que es un placer poder estar acá y bueno, igualmente no, que tengan un feliz año, que tengamos un buen año para todos los juzgueños. Han sido varias las obras, Ministro, que han realizado en estos últimos tres años de gestión, pero hoy quiero consultarle específicamente por cómo están avanzando las obras del Parque Solar Cauchari. Mucha gente se está preguntando cómo continúan los trabajos allí. Bueno, en realidad, digamos, nosotros desde el Ministerio de Infraestructura tenemos dos áreas que están vinculadas en forma directa, digamos, a la obra de Cauchari. Uno es la Secretaría de Energía, a través del cual, digamos, se ha iniciado este proyecto conjuntamente con GMC, con gente del Ministerio de la Producción, con el Banco de Desarrollo, pero ya hoy en el nivel de ejecución que tienen, además estamos a través de la Dirección Provincial de Vialidad como subcontratista de la empresa Shanghai Electric, en donde tenemos a cargo todo lo que es la obra de ingeniería, de lo que ha sido la nivelación para la puesta, digamos, de los paneles solares, como así también todo lo que es la caminería y las rutas de acceso. ¿Cuántos paneles ya han llegado a la provincia? No tengo la información de cuántos paneles. Nosotros ya tenemos preparadas. Pero, digamos, están llegando. Y por eso también nuestra preocupación por parte de la Dirección Provincial de Vialidad en lo que es el mantenimiento de esta nueva ruta, la 70B, que ha sido un acceso nuevo solo para el tema de la planta Cauchari. Obviamente un acceso que también ha terminado siendo beneficioso para sobre todo las comunidades del lugar. ¿Cuántos trabajadores actualmente están allí en Cauchari? Y a partir del día de hoy, digamos, retomamos la actividad con todos los trabajadores de Vialidad. Hay más de 80 trabajadores viales que están trabajando en la planta, que desde nuestro campamento de SUS, que, digamos, los trasladamos en forma diaria, en esto el reconocimiento y el agradecimiento también a los directivos de Vialidad, pero fundamentalmente a los trabajadores, ¿no? Creo que este desafío que hemos encarado en la recuperación de la Dirección Provincial de Vialidad realmente ha demostrado que desde el Estado se puede, se puede ser eficiente, se puede cumplir con los requerimientos no menores que son los que tiene la empresa internacional, Shanghai Electric, digamos, una empresa que ha hecho montaje de plantas fotovoltaicas en todo el mundo, junto con la empresa Thaleson, que es una sociedad ítalo-china, y en donde realmente estamos cumpliendo con todos los requisitos y los niveles de calidad exigidos. ¿Tienen un contacto constante con la empresa china? Sí, lo hacemos a través, digamos, de los inspectores de obra, y bueno, esto es lo que tiene que ver con la certificación de la obra, como así también el cobro de los certificados. Una obra que va a representar, para en el caso puntual de la Dirección Provincial de Vialidad, un ingreso de cerca de 9 millones de dólares, que por una modificación a la ley orgánica de Vialidad, esta obra que podemos encarar como subcontratista, nos obliga a que todo el producido de esta obra sea reinvertido en la Dirección Provincial de Vialidad, por eso también el proceso de licitación en el que nos encontramos hoy para la compra de nueva maquinaria, para la compra de lo que va a ser la primer planta fáltica para la Dirección Provincial de Vialidad. Así que bueno, trabajando con mucho esfuerzo, pero también con muchísima satisfacción en lo que tiene que ver la transformación en el Estado, fundamentalmente desde esta dirección. Han vuelto hoy a los trabajos, ¿cómo es lo que se planifica para lo que se viene, para este 2019? ¿Cuáles son las fechas estipuladas para comenzar a ver más avances? Nosotros entendemos que a fines de marzo, medio de abril, estaríamos con las obras de infraestructura por la Dirección Provincial de Vialidad ya culminadas. Obviamente terminada la planta solar, que entiendo que debe estar en marcha a mitad de año, en el mes de junio aproximadamente, vamos a seguir en lo que tiene que ver el mantenimiento de la red vial de acceso, como así también de los caminos internos para la limpieza de los paneles. Bien, cambiando de tema, Ministro, el próximo jueves 10 de enero se van a cumplir dos años de ese trágico alud que afectó a tres localidades norteñas, más específicamente a Volcán. ¿Cuáles son los trabajos que se han realizado y qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a hacer un acto? ¿Se va a hacer algo el próximo 10 de enero que se cumple en estos dos años? Sí, vamos a hacer un acto el día 10 a las 9 de la mañana, que aproximadamente en el momento en donde hace dos años atrás se produjo... 9 de la mañana, porque había mucha gente que preguntaba a qué hora iba a ser el acto. A las 9 de la mañana va a ser el acto. Lo vamos a hacer en el parque lineal que se ha creado, digamos, arriba de la defensa de lo que es la cuenca de los filtros, que ha sido el arroyo que ha desbordado, digamos, la cuenca de los filtros, que ha producido el ingreso de todo el barro a la localidad de Volcán. Digamos, el desastre dentro del pueblo se dio fundamentalmente a desbordes de la cuenca de los filtros. Dentro de lo que ha sido el plan de infraestructura de sistematización del cauce, hemos logrado hacer obras de infraestructuras comunitarias, como es el caso de este parque lineal, en donde tenemos gimnasio, hay canchas de fútbol, en donde hemos puesto un memorial, que va a ser donde... El acto va a ser casualmente en el memorial, un lugar en donde seguramente a partir de esta inauguración muchísimos jujeños y turistas van a parar a visitar, en la transformación de un pueblo en donde siempre expreso esto, ¿no? Por ahí nos dicen, bueno, pero ¿cuánto han demorado? Bueno, en realidad lo hicimos en dos años y nada, digamos. Pensar en la reconstrucción total de un pueblo donde no solo se hicieron obras que son las que se pueden apreciar y ver, sino las que no se ven, como son el tema de las cloacas, las obras pluviales, bueno, hemos hecho entrega de viviendas, hemos reconstruido viviendas que habían sido totalmente destruidas, manteniendo las fachadas y los proyectos originales, inversión de más de 600 millones de pesos que se hizo en Volcán, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el acompañamiento fundamentalmente de los vecinos, pero del intendente municipal, del gobierno de la provincia, a través de toda la área, yo creo que todos los ministerios hemos estado presentes, y también del acompañamiento del gobierno nacional que ha puesto los recursos, ¿no? Ha tenido la posibilidad de recorrer en varias oportunidades, Volcán, después de que él, casi dos años ya, de aquel trágico alud, ¿cómo siente, cómo ve a la gente, cómo está de ánimo la gente después de lo que ha pasado y de esta transformación que usted está hablando, ¿no?, de lo que se ha vivido en estos últimos años? No, la gente está muy bien, yo creo que fundamentalmente está agradecida, ¿no? Después de lo que ha sido ese evento y sabiendo de los incumplimientos, del Estado, de una u otras gestiones, frente a compromisos de hechos similares, como había sido el de Palma Sola, por ejemplo, hace 20 años atrás, esto realmente estaba en la incertidumbre de la gente de decir, bueno, el Estado está hoy en la emergencia y después desaparece. Bueno, el Estado estuvo presente en la emergencia, pero estuvo presente en la reconstrucción, y hoy te puedo decir que tenemos el placer, yo el fin de semana lamentablemente no pude acompañar a una familia que había hecho un agasajo para que, en inauguración de su nueva vivienda, en el que nos había invitado, y hay un agradecimiento fundamentalmente al gobernador, pero a todo, ¿no?, a todo el Estado provincial, a todos los ministros, como bien decía, yo he tenido la suerte y la obligación, obviamente, de participar toda la semana en la asamblea semanal que hacíamos los miércoles, en donde, bueno, muchas veces hemos discutido desde, a ver, cuál iba a ser la reconstrucción del pueblo, de pelear en Buenos Aires para que nos den los recursos, ya que decían que era inviable la reconstrucción del pueblo, así que yo creo que uno de los grandes logros de esta gestión, por lo menos del Ministerio de Infraestructura, ha sido la reconstrucción del volcán. ¿Puede repetir, Ministro, entonces, a qué hora y cuándo va a ser el acto? El día 10 a las 9 de la mañana. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado, y gracias por estos datos que nos ha brindado. No, gracias a ustedes, yo simplemente quería, porque estamos en algún momento, hay una medida de fuerza en vialidad, frente al despido, La persona encadenada esta mañana. Sí, porque hay la no renovación del contrato, digamos, este esfuerzo que estamos haciendo de vialidad, obviamente también está en el reconocimiento nuestro hacia los trabajadores. Pero bueno, como en todo lugar, digamos, hay informes sobre trabajadores que no cumplen, hay contratos que no se renovaron, pero quiero darle la tranquilidad a aquellos que han ingresado a vialidad y que realmente vienen cumpliendo en el sostenimiento de su trabajo, en los adicionales que estamos pagando, y en la incorporación de mayor personal a vialidad, porque vialidad lo necesita. Vamos a adquirir nuevas máquinas y tenemos que trabajar y pedirle, sobre todo al sindicato que acompañe, yo creo que los logros están a la vista, lo que ha sido las transformaciones. Aquellos que decían que era imposible pensar en una vialidad con tantas máquinas, hoy les hemos demostrado que se puede, más de 150 kilómetros de ruta nueva y tantas cosas que hicimos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos acompañó en esta primera edición de Noticias el Ministro de Infraestructura, Jorge Risotti, detallando los trabajos que se están realizando en la planta solar de Cauchara y también lo que viene, lo que va a ser el jueves, el acto a las 9 de la mañana, por los dos años de ese trágico alud que afectó a la gente, a las familias de Volcán. Finalmente hoy, por lo menos, se están viendo muchos cambios en esta localidad. Nosotros seguimos con más información. ¡Gracias!